En Ecuador, una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional recomendó un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. La sugerencia se da en medio de una investigación por un supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico. Tenemos análisis. Con críticas hacia la justicia, el presidente argentino Alberto Fernández marcó su discurso que inaugura el año legislativo. El mandatario arremetió contra medios de comunicación, empresarios e integrantes del poder político y judicial a los que acusó de estar detrás de la condena contra su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Continúa el drama de miles de pasajeros que quedaron varados en Colombia luego de que Viva Air, la aerolínea de bajo costo, suspendiera sus operaciones. La compañía dijo que no tiene la capacidad de devolver el dinero a los damnificados. Les explicamos qué originó este problema. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Ecuador, donde la comisión del caso encuentro aprobó por seis votos a favor y uno en contra a un informe en el que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Las acusaciones para recomendar este enjuiciamiento están enmarcadas en artículos de la Constitución que refieren a delitos contra la seguridad, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. El informe que no tiene carácter vinculante pasará al Pleno, que fue convocado para el próximo sábado con el fin de adoptar una resolución. Previamente hablamos con Wendy Reyes, analista política y profesora de George Washington University, quien nos explicó cuál es el proceso a seguir para que se lleve a cabo un juicio político. Sí, efectivamente en Ecuador tenemos un marco constitucional que permite tres causales para el enjuiciamiento político. La primera son delitos contra la seguridad del Estado, la segunda delitos contra la administración pública, que es la causal que está utilizando precisamente esta comisión, y el tercero es delitos de lesa humanidad. En este caso, el informe de la comisión no es vinculante, es decir, puede estar recomendando el enjuiciamiento político, pero el trabajo que tienen que hacer los legisladores es necesitan precisamente 46 firmas que permitan y llegue al CAL, que es el órgano legislativo más fuerte, digamos, el que está encima del Pleno de la Asamblea Constitucional, y entonces tiene que este CAL aprobar. ¿Qué pasa? Si existen estas 46 firmas que acusan al presidente por una de las causales de enjuiciamiento político, lo que sucede es que el CAL, este órgano legislativo de la Asamblea Nacional, envía a la Corte Constitucional. Todo depende del dictamen afirmativo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que valorar si efectivamente estas causales tienen que ver con el delito que están imputando y si es que esto tiene relación o no. Cuando si es que se da el positivo de la Corte Constitucional, regresa al CAL y tendría que ir al Pleno de la Asamblea Nacional, en donde necesitan dos terceras partes de los votos para el enjuiciamiento político y todo el proceso que sería que existan las en la etapa de prueba del presidente, etcétera, ¿no? Y esto más o menos tomaría un mes y medio. En Argentina comenzó un nuevo año parlamentario y la sesión de apertura estuvo a cargo del presidente. Alberto Fernández pronunció un discurso en el que tocó varios temas, como la integración económica de América Latina a través del MERCOSUR y la situación de derechos humanos en la región. Pero sus dartos al Poder Judicial y a los medios de comunicación constituyeron el centro de su intervención en medio de un tenso ambiente político en Argentina de cara a las presidenciales de octubre. Samuel Salgado nos amplía. La sesión de apertura del año parlamentario fue el escenario del reencuentro entre Cristina y Alberto, que desde hacía seis meses no se veían debido a las tensiones políticas al interior del oficialismo. Sin embargo, Alberto pronunció un discurso alineado con la vicepresidenta y desatado contra el Poder Judicial y los medios de comunicación. De nada sirve semejante trabajo si miembros de la justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. Una puya directa del presidente a la Corte Suprema por la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández por corrupción. Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. En el terreno económico, Fernández también estuvo a la ofensiva. Recordó su lucha contra el FMI y la deuda externa para atribuir victorias económicas a su gobierno. El presidente priorizó la generación de empleos y el crecimiento del PIB sobre la alta inflación, que en el año fiscal 2022 llegó al 94,8%, representando un problema estructural en Argentina. Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. El fortalecimiento de Mercosur y el respeto por los derechos humanos también estuvieron en la agenda del discurso de Alberto Fernández, que fue un balance político y no un lanzamiento electoral, ya que aún es incierto si quiere salir a buscar un nuevo mandato. Y en otras noticias de Argentina, el apagón masivo que se originó tras un incendio dejó sin electricidad grandes franjas del país en medio de una ola de calor que aumenta la demanda de energía. En Buenos Aires, la situación generó interrupción en el servicio de trenes y se humió a millones de personas en la oscuridad, afectando a tiendas y restaurantes. De acuerdo con la Secretaría de Energía, las regiones centrales de Santa Fe, Nauquén, Córdoba y Mendoza también sufrieron apagones. Y en varios aeropuertos de América Latina y en particular en Colombia, el cese de operaciones de la aerolínea Viva Air ha dejado varados a cientos de pasajeros. El gobierno de Colombia no descarta intervenir en el sector aéreo en protección de los usuarios ante una declaratoria de quiebra de la empresa que aparentemente venía arrastrando varios problemas financieros y buscaba integrarse con su principal rival, la aerolínea Avianca. En varios aeropuertos de América Latina, la gente se acumula en los pasillos. El motivo, no pueden volar. Tras el cese de operaciones de la aerolínea colombiana Viva Air el lunes en la tarde, la gente llegó al aeropuerto con su pasaje, pero no les dejaron pasar el control. Aunque este desenlace no viene de la nada, de hecho se ha podido intuir en los últimos meses. Como muchas otras aerolíneas, Viva Air sufrió las consecuencias económicas de la pandemia, motivo por el que los directivos tomaron una decisión, integrarse con Avianca, la mayor compañía aérea colombiana. No obstante, la Aeronáutica Civil, entre regulador colombiano, no ha tomado una decisión al respecto de la alianza pese a las continuas solicitudes de las aerolíneas, adjudicando seguir los lineamientos del proceso de revisión. Tras decidir dejar cinco aviones en tierra, algo que ya suponía el despido de 300 empleados, finalmente Viva Air anunció el cese de operaciones. Algo que algunos han interpretado como un intento de presión al organismo gubernamental, pero que la compañía ha negado. Viva no tomó este paso drástico para presionar al gobierno, se tomó porque nuestra realidad es que estamos en crisis financiera. Este martes, algunos de sus trabajadores se manifestaron delante del edificio de la Aeronáutica Civil, pero el ente ha asegurado que ha dado opciones a Viva Air y que su posición atiende al interés de los pasajeros. Se abrió la oportunidad de presentar condicionamientos o remedios que pudieran permitir la integración sin afectar la libre competencia, velando siempre por el interés del mercado y en especial de los pasajeros. En medio de este revuelo, el gobierno de Colombia descartó salvar la compañía y planteó la posible intervención del mercado aéreo para dar garantías a los usuarios. Pasamos a Venezuela. El dos veces candidato a la presidencia Enrique Capriles intentará nuevamente llegar al Palacio de Miraflores. El líder opositor resultó ser el favorito en una consulta realizada entre las bases de su formación y ahora representará a su partido Primero Justicia en las primarias que se llevarán a cabo el 22 de octubre. Unos comicios en los que se conocerá quién será el candidato de la oposición que se enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Desde hoy les decimos, tenemos candidato presidencial, es Enrique Capriles Ramosi. Pero también hemos tenido a través de un proceso directo, democrático, extraordinario, la selección de un abanderado presidencial que sale con muchísima fuerza a recorrer toda Venezuela y a llenar a Venezuela de esa expectativa clara de un triunfo para derrotar, un triunfo a las primarias y un triunfo para derrotar a Nicolás Maduro. Y cerramos en Chile con el descubrimiento de un nuevo moai, una de las características estatuas de la isla de Pascua y que constituye el principal atractivo turístico de este lugar. El hallazgo se realizó el pasado 21 de febrero en el centro de una laguna que comenzó a secarse desde 2018 y que está ubicada en el cráter del volcán Rano Raracu. Según los expertos, la figura de 1.60 metros de largo puede abrir una nueva perspectiva de la historia de la isla y de sus antepasados. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.